¡Hola! Yo soy Mete y bienvenidos a un nuevo video de Epo Makeup En el video de hoy voy a hablar sobre marcas brasileras Yo en mi Instagram generalmente siempre estoy recomendando Ruby Rose y hablando de la marca Porque me parece una marca muy buena y sobre todo económica Todo lo que probé hasta el momento de Ruby Rose me encanta Así que quiero compartirles con ustedes todas las cosillas que tengo Les voy a mostrar swatches, les voy a contar donde las compré Donde las pude conseguir, todo, absolutamente todo Quería dar mi opinión sobre todos los productos que conozco Así que vendría a ser como un video, reseña, haul, todo, una, un poco de todo Así que bueno, basta de hablar, comencemos con el video Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te invito a que te suscribas con el botoncito de aquí abajo Y que apretes la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video También me podés seguir por mi Instagram que es arrobaeme.makeup1 Ahí estoy todo el tiempo haciendo historias, subiendo encuestas, videos, maquillaje, fotos, de todo Bien, vamos a comenzar con el primer Este es el primer de Ruby Rose Y mi opinión acerca de este primer es que es precioso Yo no soy mucho de usar primers Recuerden que se utiliza nada más que en eventos, en ocasiones especiales No para todos los días, no es de uso diario Pero este te deja como la piel súper suavecita Realmente cambia un montón la textura de la piel Tapa los poros de una manera increíble Y te deja, pero no sé, no hay idea Como si fuera porcelana la piel En serio, se los juro Este primer está aproximadamente unos 500 pesos 500 y algo, bueno, van a estar apareciendo los precios acá al ladito del primer Realmente lo recomiendo Es súper lindo El paquete parece pequeño porque es flaquito Pero dura bastante, a decir verdad Al menos con el uso que le doy yo Me dura bastante Se aplica en poquita cantidad Y simplemente en la zona T les va a durar un montonazo Este primer lo compré directamente desde la página Desde la página de Ruby Rose Y les voy a dejar también otras páginas Que conozco y que he comprado Que son de confianza Tengan cuidado porque hay muchas réplicas Últimamente hay réplicas de Ruby Rose Así que cuidado con Mercado Libre Cuidado con revendedoras que no sean de confianza Después está esta paletita Que perdonen, yo ya la tengo rotita Porque está con bastante uso Está bastante viejita Ya la tengo que renovar Esta paleta no sé si se sigue haciendo Pero sé que hay lugares que la siguen teniendo en stock Es hermosa Yo les juro que la amo Tiene correctores y contornos Todo en crema Todos productos en crema Todos estos colores ya los gasté Eran todos correctores como en tonos salmones En tonos marroncitos Como para ojeras oscuras Y es súper cubritivo Capaz estos correctores no los recomiendo para una piel grasa Porque son como bastante brillositos Bastante cremosos Pero para pieles mixtas o secas La verdad que son increíbles A mí me encantan Son súper fáciles de difuminar La verdad que están increíbles Y me parece un set recontra completo Ojalá que lo sigan sacando Porque en serio es completísimo Verde, lila, el amarillo Acá tenía un salmón más tirando el rosado Y acá salmones más tirando los naranjas Tiene este blanco Para hacer unas iluminaciones bien copadas Exageradas, bien drag Me encanta Y tiene tres tipos de marrones Ojalá que Ruby Rose ponente las pilas Seguí sacando esta paleta Y lo mismo está pasando con esta Que es la paleta Lovely Bueno, del uso Pero estas no están nuevas Entonces como eran Les gastó las palabras Y todo Ahí es cuando delata Que es un producto económico Porque no tiene un packaging Súper duradero En cuanto a esto que está pegado Y demás Pero el producto es excelente Esta paleta también me parece Súper completa Yo recuerdo que cuando la vi Porque no estaba la otra Que me quería comprar esta Y no estaba Me había puesto mal Porque esta tiene tipo El blanco, el violeta Y demás Pero después terminé amando esta también Porque miren lo que es esto Todo este sector es en crema Y todo este sector es en polvo Es increíble O sea, complementa uno con el otro Y por aquí tenemos Esta paletita Ray Pokes La ruedita La famosa ruedita de Ruby Rose Y esta es de colores Hay distintas de estas O sea, hay un montón Con distintos tipos de colores Colores más sociales Más marroncitos Como ven en mis ojos Hoy la estuve probando Así que si quieren ver El video donde las pruebo Déjenme en los comentarios Me parece súper bella esta paleta Todavía no probé el primer Que viene en el centro Que sería como un primer para ojos Todavía no lo probé Pero bueno Se las voy a estar swatcheando Así pueden ver todos los colores En un swatch Esta paletita La verdad que resultó ser súper buena En relación calidad-precio Está genial Sinceramente Ruby Rose Me sigue sorprendiendo Y después tenemos esta Que está en nuevita Sin estrenar todavía Es una paleta más Con colores Que podrían ser para la noche O sea, sé que también Pueden ser para el día Pero son colores Que yo usaría más Para un look de noche Bueno, viene con Estas brochitas Que a mí no me gustan Yo no las uso Y por acá tenemos También Este es un primer de ojos Yo tengo ganas de probarlo Porque qué loco, ¿no? Que metan como un primer En todas sus paletas Me parece copado Original Acá les faltaría un espejito Pero bueno Por eso volvemos a lo mismo Es un producto Dentro de todo Económico Y ahora voy a estar swatcheando Todos estos colores Esta paleta tiene Más satinados Que mate Pero creo que viene Genial para tener En la cartera Y no sé Salís Y te tenés que maquillar En un paño Yo me imagino Siempre las paletas Que son pequeñas Como para llevar de viaje Y ahora les voy a mostrar Las bases De Ruby Rose Que todavía no probé La base livianita Miren, les voy a mostrar Tengo por aquí Esta base Que sí la conozco Que es la base Mate Y la base livianita Que es Natural Look Que yo pregunté Cuáles eran las diferencias Aunque, o sea Suponía, ¿no? Pero pregunté por las dudas Y me dijeron Que esta es más liviana Bueno Esta base Tiene una cobertura Media tirando a alta La verdad que está Muy, pero muy buena Es mate Cubre un montón Y no es pesada A la piel No es que la sentís dense O sea, es súper cómoda Realmente A mí me encanta Medio que no están Del todo bien Los tonos Porque, por ejemplo El tono 2 A mí me va bien Pero el 5 También O sea Es como que el 5 No es muy oscuro Así que Lo mejor Antes de comprar Estas bases Es ir a algún lugar Que tenga tester A probarlas Porque yo compré En cantidad Para el estudio Compré varios tonos Entonces, bueno Uno de los tonos Le iba a pegar para mí Yo compré esta Que es la New Bueno, la New Es como de los colores Más claritos Y después hay otra Que es Belle Yo supuse Pero no lo sé A ciencia cierta Que la New Debe ser más como Tirando a los rosados Tirando a los blanquitos Y la Beige Más tirando al subtono amarillo Sé que también hay otra Que es el tono O sea, las mismas bases Pero que acá dice En vez de New En vez de Beige Dice chocolate Y esas son bases Muy muy oscuras Eso está excelente Porque es una variedad Increíble O sea, bases Para pieles más oscuras A una Así que variedad Hay un montón Habría que saber Recifrar un poco Los tonos Y continuando Con Ruby Rose Por acá tenemos Esta paletita Que es la infalible Yo soy Les juro que fan De esta paleta No, no, no O sea No saben lo que la amo Ya es la segunda vez Que la compro Porque es increíble Les juro Que es una masa Estos iluminadores Son un fuego Pero un fuego Les queda corto O sea, son iluminadores Que iluminan Un montonazo O sea, que brillan un montón Y que te duran todo el día O sea, yo he estado Con estos iluminadores Todo el día Son increíbles Lo mismo en los contornos A mí me gusta mucho este Este es más como un bronzer Porque tiene un poco de shimmer O sea, yo El que más uso Es este del medio Este es el que menos uso Porque es como si Fuera medio un cuborcito Pero es bastante marrón Es como si fuera un contorno Pero tiende más como al rosado Debe ser como una especie de bronzer Para pieles capaces Muy claritas O para un bronzer más sutil Si se llama Ah, claro, perdón Este estaba el roncho Desert Rose Lo estaba señalando más Este Desert Rose Es como más un rubor Pareciera ser Y este Tropical Lay Sinceramente Todavía no lo usé Pareciera que fuera El satinado Pero en realidad es porque Polvo de los iluminadores Le entra un poquito El único shimmer Es este Este sinceramente Todavía no lo usé Pero parece ser un contorno Más clarito Y este era el que les hablaba yo Porque antes Esta paletita Venía con tres iluminadores O sea, este era un iluminador también Y ahora lo cambiaron Cambia todo el tiempo Ruby Rose La verdad Decí en el sea Ahora vamos por Más cosillas brasileras Pero esta vez Vamos a ir a la marca Ricosti Yo de Ricosti No conozco Muchas de las cosas Pero sí Soy muy fan De los labiales Los labiales de Ricosti Como verán este que tengo En este preciso momento Es un gloss Es el tono caramelo Y nada Lo amo Le da un volumen a los labios Es como Es hermoso Lo único contra de los gloss Es que se te pega el pelo Y te mancha Y demás O sea, no es como Ir a un lugar con viento Por ejemplo No lo hagan Yo tengo malas experiencias En la playa Pero la verdad que me encanta Y los labiales mate Sí transfieren Pero O sea, transfieren más Con cosas calientes Que con cosas frías Que si uno hace así Sí te mancha Pero de todas maneras Duran un montón Son súper cómodos Porque al no ser waterproof No resecan los labios Como otros labiales O sea Los labios es como Que están aumentaditos Todo el tiempo Y los colores O sea, tienen una infinidad De colores Ricosti Que se mueren O sea Mike, un poroto No, pero costa Tiene un montón de colores Yo me acuerdo La primera vez Que compré Ricosti Fue en la expo estética El año No sé Hace como dos años Si supongamos Que hace como dos años Los compré 120 pesos Cada labial Como una oferta Y me compré una banda Que bueno Claramente ahora No me queda ninguno Pero Nada Los amé Y ahora les voy a mostrar Lo que tengo Más recientes Porque lo que tiene Ricosti Es que Son labiales Súper económicos Pero obviamente Las revendoras Lo venden un poquito más Entonces es como que Yo quiero siempre Conseguirlos de la marca Pero si quieres comprar En la marca Tenés que comprar No sé Como más de 3000 pesos En labiales Una cosa así Si no hay que esperar A la próxima expo Que ojalá vengan Y aquí Todos mis labiales De Ricosti Soy muy fan De los labiales Quiero que lo sepan Tengo muchos Pero Y muchos colores iguales Pero como todos Tienen texturas diferentes Uno es más como que el otro Uno me dura más Entonces son como Para distintas ocasiones Este es el rojo mate De Ricosti Es archi Mega cómodo Como les decía Y es un rojo Medio apagado Después tenemos por aquí Este gloss Que es nuevito Es el tono Ouro Fashion Es simplemente Gloss Y nada Me encanta Lo pueden usar Solo Lo pueden usar Sobre un labial Que sea mate Y le pueden agregar Un poco de brillito Siempre está bueno Tener como Un gloss Sin nada más Que brillo Después por acá Tenemos este tono Que era el tono Fan Este tono Era uno de mis favoritos Junto con el Terra Que se me rompió Ah, atentís a eso Cuidado si se les caen Porque son frágiles Los pacas Tienden a romperse Y no es que Les digo que tienden a romperse Porque no soy la única A la que le pasó Así que tengan cuidado De que no se les caiga Después tenemos aquí El que tengo puesto En este preciso momento Que es el tono Caramelo Lo amo Les juro Me encanta Y por acá tenemos Un rojo Pero en gloss También queda divino En fotos Se levanta los labios O sea, todos los gloss Es como que te Da más volumen A los labios Y para la gente Que no tiene labios Como yo Tiene perfecto Por acá tenemos El bronze fashion Ya no tiene nada Pero bueno Quería mostrárselos Es como el de ouro Pero tiende más Al color bronze Y este era otro De mis favoritos Que ya está ahí Ya no da para más Pero no sigo guardando Para no olvidarme Los tonos Este es el nude clásico De rico Otro tono Que era de mis faves Ahora lo volveré a comprar Tienen hasta Labiales negros O sea Es muy muy grande La gama de colores Que tienen Y después Tengo para mostrarles Labiales de la tica Que también me encantan Muchísimo Pero les voy a decir Pros y contras Los labiales de la tica No son tan cómodos Como los de ruby rose Pero sé que mucha gente Prefiere que los labiales No les transfieran Y los de la tica No transfieren De todas maneras Me gustan un montón Porque no transfieren Pero tampoco resecan Tanto los labios O sea No te duran 24 horas Como los labiales de Maybelline Pero bueno El precio Tampoco es el mismo Que los labiales de Maybelline La verdad que Los colores son preciosos Por acá tenemos este Que se parece mucho Al tono fan De ruby rose Este es el número 23 Y lo hice Súper chiquito Acá abajo Por acá tienen El tono 34 Este es un nude Pero divino De mis labiales Favoritos Del verano Lo usé Prácticamente Todos los días Porque es un color Muy similar A los labios Pero como a mí me gusta Agrandarme un poquito Los labios Y va genial Por acá tenemos este Que es como satinado No es un gloss Porque es mate Es como medio metalizado Está Pero precioso Y es el tono 45 Y por aquí Tenemos este labial Que es el número 6 Es como el nude Pero un tono más fuerte Un poco más fuerte Que el nude Más tirando ya Al fucsia Pero tampoco es un fucsia Y por acá tenemos Tono 50 Un poco más oscuro Que el anterior Bastante similares Uno con otro Y este rojo Gente Yo lo amo Este rojo Sí es más intenso Que el de Ricosti No es para nada Apagado Y entonces Para depende de qué ocasión A veces prefiero este A veces prefiero el otro La verdad que está Pero re lindo que da Es el número 25 Y esos son todos Los labiales brasileros Que tengo Antes tenía más Pero bueno Me van terminando La verdad que yo Sí los súper recomiendo Así que dependiendo gustos Prefieren que no transfieran Pueden comprar los de la tica Y si quieren un labial Súper cómodo Y con un color precioso Pueden conseguir a Ricosti Y después por aquí Tenemos esta máscara De pestañas También de Ruby Rose Que es la máscara De pestañas Trópico Esta máscara está Muy pero muy linda Realmente te levanta Las pestañas Y les da volumen O sea No es de las que Simplemente alargan Sino que también Les da como volumen Y está muy pero muy buena Me encanta Después por acá Tenemos esta pomada Para cejas De Miss Larry La verdad que tengo Muchas ganas De probar la pomada Para cejas De Ruby Rose Porque esta de Miss Larry Está muy buena Pero no es tan fácil De manejar Un poco dura Además tendría que probarla Con diluyente ahora Pero así Solita es dura Hay que estar limpiando El pincel constantemente Porque el pincel Como que se llena de producto Y se empasta mucho ¿Vieron? Es muy pastosa Entonces como que te deja Mucho producto Dentro de la ceja No solamente Te pinta Sino que también Te deja producto Justo en la ceja Está muy buena Pero es medio Engorroso usarla Igual fue súper económica O sea no me puedo quejar Esta pomada Fue muy barata Gente Pero bueno Me voy a estar probando Próximamente La de Ruby Rose O si alguien Que está viendo este video Ya probó la pomada De Ruby Rose Por favor Dejen en los comentarios Que onda Porque quiero saber Si es mejor que esta Listo Ya está La compro Y tengo por aquí Pigmentos De Ruby Rose Se llaman sombras Que son como si fuera pigmentos Son pigmentos Porque dicen sombras Pero están sueltos O sea es como una sombra suelta Como si fuera un pigmento No es que está compacta Bueno por acá tenemos un glitter Este glitter De Ricosti Es súper lindo Tiene como destellos Es perla Pero con destellos Medios violetitas La verdad que está precioso Y el glitter Es súper pequeñito Este sí que lo he usado Pero después De estas sombritas Ah sí De estas sombritas Usé la amarilla En el video que hice De Elfava Y Zara Así que me pueden ir a seguir Esta sí la usé Y la verdad que son hermosas Son todas satinadas Acá dice sombra iluminadora ¿Ven? Y acá hay distintos colores Y por acá tenemos Esta también es un regalito Que todavía no usé Y tengo muchas ganas de probar Es una sombra líquida De la marca Dalia Makeup Que también es una marca brasilera La voy a estar probando Nunca usé sombras líquidas Así que bueno Veremos Veremos qué pasa Y tengo también Una paleta de sombras Que me la dieron también En un evento En un showroom Porque se los había roto Entonces me la dieron a mí Porque ya no la podían vender Y es de la marca Lugurana No conocía esta marca Esto es lo único O sea lo primero y lo único Que conozco de la marca No se dan una idea Lo pigmentada Lo pigmentada Dando y dando y dando Pones así Puff Bomba de color Y los colores son así De intensos Como los ven Así son A la primera que uno toca Y por acá tenemos El pegamento De pestañas De macrilán Este pegamento Es una bomba Gente real Tienes la oportunidad De ir a Brasil Listo Ya está Se hacen alto maletín Y si no De todas maneras Acabas mucho más económico Que el pegamento De pestañas Duo Por ejemplo Que es el que utilizo Yo ahora estoy Utilizando ambos Tanto el Duo Como este Te juro que es Muy pero muy bueno Es increíble Este pegamento De pestañas Las pega Las dejo ahí Todo el día Como el Duo Igual que el Duo La única diferencia De este Es que seca un poco Más rápido Que el Duo Lo cual no es algo malo Y lo que sí Por ejemplo El Duo Te pega todo Hasta algo Como un estraz En la cabeza Por ejemplo En el pelo Cosas en el pelo O sea El Duo Es bastante intenso Este no se resiste Tanto eso Estras pequeños En la cara Sí Pero algo grande En la cabeza Por ejemplo No No creo que lo utilicen Para eso Realmente muy recomendable La estuvieron recomendando Muchas maquilladoras Por eso la compré Y no me defraudo Está increíble Literalmente parece plasticola Pero no debe ser plasticola Porque pega bien Y por último Tenemos por aquí Este labial Que también es un regalito Que todavía no probé Y es de tango Tengo muchas ganas De probar Porque supuestamente Este labial Uno se lo pone Es mate Y cuando haces Cuando frotas Un labio Y el otro Se vuelve brilloso Como con glitter Así que bueno Lo vamos a estar probando Yo repito Les voy a dejar acá De abajo Las páginas Marcas Donde compro yo Que sé que venden original Porque Hay mucha réplica Dando vuelta De tango De ui rose De recosting No voy todavía Pero seguramente haya Entonces hay que tener Mucho cuidado De donde compramos Las cosas Si es que queremos Comprarlas originales Y ese fue Todo mi haul Brasilero Todo mi haul De maquillaje Del día de hoy Si quieren que haga un make up Con todos estos productos Déjenme en los comentarios Si quieren ver el make up Que tengo puesto Que utilicé bastantes De estas cosas También háganmelo saber En los comentarios Y lo estaré subiendo Sin más nada que decir Nos vemos En el próximo video Mua